¡Suscríbete! 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 Todo en la mira, en la línea de fuego Viejos tableros, alternativas de la realidad Todos en línea, seguidores, amigos, desconocidos Hoy se subastan lotes de identidad Agonía en la granja Cacerolas y entierros Martilleros, piratas, malvenden cosechas, arados y fierros Mientras en la barca blanca Uno eneo chiflado, desextante, adulterado Acusador en lo alto, va a dejar todo varado Todo en la mira, en la línea de fuego Viejos tableros, alternativas de la realidad Todos en línea, seguidores, amigos, desconocidos Hoy se subastan lotes de identidad Todo en la mira, en la línea de fuego Viejos tableros, alternativas de la realidad Todos en línea, seguidores, amigos, desconocidos Todos en línea, seguidores, amigos, desconocidos Ojalá, seguidores, amigos, desconocidos Todos en línea, seguidores, amigos, desconocidos Todos en línea, seguidores, amigos, desconocidos Gracias.